En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Quiero que te agaches, si le jalo el pelo no importa Si estoy muy guache, ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Obvio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pH y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me veo en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Hey, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles de este culo Corte apagado caro y el factudo Panticito mosquino y el calo oscuro Ella prenda el barretto y luce el culo Dale, ponte la bota, dije la nota Nadie me va más sota, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, mamá sota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga Karolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín De la tolburí que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, unos pinos pa' que modeles Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este cueputa en el poblado Ve, en el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fija en el batón pa' que en la vista le dé Media violeta quiere que la cate deje En un PH con este HP Que rico le huele los cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Dos días al cerrado hasta pa' que es un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, unos pinos pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, qué rico huele Te daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a mí o triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Listo, encerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaetón y a mí su perfume bon Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro unos panty, moquinos pa' que mujeres Y un perfumio, ay, que rico huele En el culito mío, ay, que rico huele Padre el culito mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado en el pecho y en el colar Crisín, Karol G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm yo, ay Nathani Shander, lo bro This is the remake Alex, the big pieces Phoenix Nine to ten Puerto Rico y Colombia Except for music Chalco y Colombia Taddeo La Luz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!